hola amiguitos que tal como están? el día de hoy voy a preparar un delicioso juguito a la lata que lo he sazonado, con sus efectivos amarillos, comeritos, sucacita lleno, apio, todo eso va licuado con sus efectivas sal, así que denle like, compartan, que voy a subir muy pronto más videitos, saludos para toda la gente que me sigue así que a darle, vamos a ver que tal sale ahora vamos a aprender 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 hola amiguitos que tal y así es como terminó este platito de pollito a la lata saludos saludos a todos cuídense y sigan viendo mis videos hasta luego adiós adiós